La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Oye! 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 Y si la vida como va, me dio su color, y yo te aseguro que del suyo se le va a dar. ¡Me asustó! ¡Me asusté a un mirado! ¡Arma por los dedos! ¡Váyanse a todos! ¡Y dónde te vas! ¡Dónde! ¡Me asustó! ¡Me asusté a un mirado! ¡Me asusté a un mirado!